15 minutos. En menos de 30 segundos, una pareja de delincuentes robó una laptop y un celular dentro de una furgoneta. Ocurrió cuando el agraviado había dejado estacionado su vehículo afuera de su centro de trabajo en el cercado de Lima. Miren a estos dos angelitos, güey. El robo lo cometieron en menos de 30 segundos. Ah, que se le olvidó algo en la cabina. Plum, abrió la puerta. Una cámara de videovigilancia grabó el momento en el que este sujeto abrió la puerta de una furgoneta estacionada. Su objetivo era la laptop y el celular que estaban en su interior. Un transeúnte apareció, por lo que él y su acompañante avanzaron unos metros hasta cerciorarse de que no hubiese nadie alrededor. Finalmente, esta mujer se encargó de tomar el botín. Dejé estacionado y ingresé a mi labor de trabajo a dejar unas guías que traía unos materiales. Y esto, vengo como vengo, ingreso, lo veo que la puerta estaba abierta de mi vehículo y ahí contenía mis cosas de una laptop Lenovo y un celular. La víctima fue este hombre que presta servicios de transporte de carga a nivel nacional. Y el hurto se realizó en el Girón Antonio de Elizalde, en cercado de Lima. Para que haya más seguridad, envíen más patrulleros, grupo Terna o Serenago. Porque siempre por acá es una zona que paran esto mayormente abriendo la chapa de la puerta de los camiones, maleteras de los autos. Estas imágenes ya están en manos de la policía. Si usted reconoció a uno de ellos, puede acudir a una comisaría o llamar al 105 y brindar la información de manera anónima. Gracias por ver el video.